buenos días buenas tardes y buenas noches ya estamos otra vez aquí en comic cueva ya listos para hablar de juguetes porque la otra vez hice un vídeo hablando acerca de hasbro y de cómo este pues últimamente ha bajado mucho su calidad y me comentaba un suscriptor me hizo una una serie de cuestiones muy interesantes porque él decía que las cajas decían que muchas veces los juguetes eran juguetes porque decía desde qué edad están están recomendados no dice mira dice que es para mayores de tres años entonces es debe ser un juguete y un juguete debe servir para su principal función que es jugar es decir que está hecho para niños yo decía bueno si tienes razón porque si en efecto los juguetes fueron hechos en un principio para que los jugaran niños y esa es su función principal pero a lo largo de los años se ha modificado mucho tanto el mercado sobre todo los últimos 30 años desde los 80 para acá se ha modificado mucho todo 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 esto y se ha modificado mucho la forma de hacer juguetes y para quién se hace juguetes viendo cómo ha nacido pues primero una una globalización que nos permite llevar distribución de juguetes desde un solo país a todo el mundo segundo el mercado el mercado cautivo que está comprando los juguetes que cada vez es menor en el caso de los niños y cada vez mayor el caso de los adultos de hecho hoy por hoy en 2024 hay un estudio que ande pululando y por internet muy interesante en donde dicen que hoy por hoy es más la incidencia de adultos comprando juguetes que niños comprando juguetes porque porque realmente los intereses de los niños actualmente ya son otros no digo que no compren juguetes y yo creo que los niños nunca van a dejar de jugar con juguetes pero lo cierto es que el niño promedio ahora está más interesado en tecnología y teniendo como principal este medio los videojuegos no y ahí si ya entramos en otro debate no porque hay gente que dice que los videojuegos son una categoría aparte y hay gente que dicen que los videojuegos son una variedad de juguete no hay si ya es entrar en no en otra debacle pero hoy vamos a hablar acerca específicamente de los juguetes porque decía esta persona que a la diferencia entre los juguetes para niños y para para él no desde su punto de vista y los juguetes para adultos las figuras coleccionables es que las figuras de coleccionables eran más delicadas y no estaban pensadas para que las tuviera un niño y que el juguete si está pensado para que lo manipule un niño yo creo que aquí se parten dos vertientes y voy a ponerte ejemplos muy concretos y es que conozco como vendedor de juguetes juguetes que están que puede que pueden ser usados por niños juguetes que están pensados como este que están pensados para que los usen niños de más de tres años y que pueden tener jugabilidad es decir que un niño los puede usar pero también hay unos que no tienen nada de jugabilidad y que si un niño interactúa con ellos los rompe y viceversa también hay juguetes pensados para adultos en que a lo mejor tú dirás pues no tendrían que tener jugabilidad no porque están más pensados como para ser decorativos pero sin embargo también hay las dos hay juguetes pensados para adultos que tienen que tienen cero jugabilidad y unos que tienen tanta jugabilidad que hasta un niño los puede los puede manipular y puede disfrutarlos no entonces te voy a pensar concretamente en unos este en unos ejemplos y voy a mostrárselos a continuación voy a tomar esta moto de maestro de ejemplo porque la moto tiene el rango más pequeño no hay juguetes todavía que dice que pueden ser juegos por bebés juguetes pensados para bebés no pero en este caso ya pensaba en un niño los juguetes están pensados desde tres años en adelante para que no contengan piezas lo suficientemente pequeñas para que un niño se pueda atragantar con ellas y aquí tenemos este ejemplo de moto de maestro de yamaha dice que es para mayores de tres años pero realmente la moto viene pegada a una base y aunque el niño pudiera despegarla realmente la moto no tiene no hace demasiadas cosas si acaso tal vez mover un poquito el manubrio y si acaso mover las llantas no entonces realmente mucha interactividad con el niño no va a tener más allá de que el niño la utilice para fines lúdicos como él quiera pero ya les voy diciendo que este tipo de figuras aunque dice para mayores de tres años este tipo de figuras están pensadas para el coleccionista adulto están pensadas para que las compren personas y realmente las compran personas de más de de quince o veinte de quince o veinte años en adelante no yo en una ocasión como tenía un cliente que era muy fanático de los autos la persona le quería regalar coches no y este entre los coches que vio 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 un coche de esta de esta marca en escala de 1.24 me parece y bueno o era uno en doce no sé el punto es que era un cochecito de esta de esta línea de de maestro se lo llevó esta persona a regalar al niño y cuando se lo iba a dar al niño el papá le dijo es que no creo que le vaya le vaya a durar entonces él la persona que me lo compró a mí me dijo no no te preocupes es para eso es un juguete es para que juegue no se lo dio el niño y a pesar de que el juguete están hechos en metal pues si empezó a volar a los minutos de empezar a jugar con él le empezó a voto le empezó a votar estos pequeños detalles y se dan cuenta lo él tiene muchas salientes porque quiere imitar el vehículo real no entonces un vehículo por ejemplo tiene los espejitos tiene de repente en la parte del cofre de repente tiene alguna algún adorno y todo eso el niño los lo empezó a romper a los pocos minutos porque realmente aunque es un es un coche diseñado este en principio como un juguete pues no está pensado como para que realmente se juegue con él esto está pensado meramente de exhibición a pensar de que diga aquí que es para mayores de tres años que se dan cuenta la caja permite que se pueda disfrutar el a 360 grados prácticamente el objeto entonces esto no está pensado para un niño esto desde mi punto de vista como vendedor está pensado para que lo compre alguien que sea de 15 años en adelante y que pueda apreciar la parte de la parte como de escultura de la pieza no como para un niño ok ahora vámonos para 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 objetos vamos a poner un ejemplo muy concreto porque entonces se me hace una ironía total no aquí me preguntan y qué compran los niños los niños ahorita porque me decían la el el comentario surgió en un vídeo que donde hablé hablar donde hablé precisamente de las líneas de marvel legends y de y de mac farland toys entonces la persona que me comentó bueno entre tantos comentarios me decía pero porque le dan las el tanto importancia al blister no si al final es un algo pensado para que lo tenga un niño para que lo abra y lo juegue pero yo diría y como venderos se los digo que realmente es muy muy baja la la injerencia de niños que vienen a preguntarme por por marvel legends y mac farland toys prácticamente nula o sea realmente no no son cosas que los niños pregunten por ellas realmente cuando me preguntan en qué preguntan los niños los niños preguntan por cosas como esta los niños ahorita de esta generación están muy metidos con este videojuegos así que cuando preguntan por figuras coleccionables les llaman mucho la atención las figuras que están basadas en videojuegos dígase mario bros dígase fortnite dígase fight nuts and freddy's dígase roblox dígase minecraft el juego que ustedes quieran pero son juegos que estén de moda y es lo que le va a llamar la atención al niño aquí también como pueden ver esto está hecho por la marca funko y vamos a ver si dice alguna alguna recomendación fíjense que interesante a este si a pesar de que está pensado para que un niño lo tenga este si no tiene recomendación de edades ya vieron no dice para mayores de tres años etcétera 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 no lo tiene si ustedes lo ven díganme yo no lo estoy viendo y que que apropiado que no lo tenga porque a pesar de que esto le llama mucho la atención a los niños mi hijo compró estas figuras y debo decir que están pésimamente diseñadas para jugar o sea estas figuras son prácticamente se los digo como vendedor son para que las dejes así en blister y las exhibas porque mi hijo abrió una y le duró cinco minutos pensamos que a lo mejor había sido que no la supo manipular fue un accidente le compré otra y le duró cinco minutos y les hablo de que mi hijo actualmente ya tiene sh figuras ya tiene neca ya tiene figuras muy delicadas y a la hora de manipularlas le resisten estas no son resistentes ya se le ha vendido a dos se les rompen si ustedes ven reviews en youtube acerca de ese tipo de figuras van a ver que se rompen con muchísima facilidad y se supone que esto está diseñado para un niño porque un adulto no es un nicho de interés y sin embargo son cosas que fueron pensadas para niños y que no duran así que la idea de que un juguete tendría que tener durabilidad porque está pensado por un público infantil no podría estar más alejado de la realidad entonces este es un ejemplo no vamos a ver otro ejemplo y vamos a vamos a ver un juguete que sí tiene que sí tiene durabilidad estos juguetes yo ya he hablado mucho de ellos también he hecho muchos reviews de estos juguetes de los de masters of the universe y son juguetes que tienen toda la jugabilidad del mundo tienen resistencia tienen articulaciones tienen accesorios tienen gimmicks como en este caso que el personaje estira el cuello entonces tienen cosas muy padres y como ven el juguete si dice que está pensado para niños mayores de 7 años bueno de ahí hasta hasta el infinito no porque también no porque la caja diga para mayores de 6 años quiere decir que su mercado son 7 años eso hay que aclararlo o sea dice que desde 6 años ya lo pueden usar pero realmente si ustedes me dicen adren y a cuántos niños les has vendido este juguete cero realmente master es un producto que yo se lo vendo en un 99% de las veces adultos y adultos a muy adultos ya entrados ya más de 30 años en casi siempre en todas las situaciones de vez en cuando le he vendido esto a algún menor de 30 años de vez en cuando pues esto debe decir para mayores de 30 años así porque porque primero aunque si tiene la resistencia para que un niño juegue con él y de ahí las de ahí el el sello pues realmente la temática no es algo con lo que los niños se sientan este asociados ni interesados a pesar de que Mattel ha intentado posicionar nuevas series de masters of the universe los niños han tenido prácticamente cero interés en ellas y son los adultos los que realmente están interesados en este tipo de figuras así que si si está pensado esto para que un niño pueda jugar con él pero cuando diseñaron las figuras cuando hicieron la línea créanme que los niños no estaban contemplados como el mercado cautivo que iba a comprar estas figuras desde siempre Mattel contempló al mercado de adultos entonces es una ironía no y dices como espérate espérate entonces esto está pensado para que lo pueda jugar un niño y veía nomás que la ironía no esto está pensado para que esto está pensado para que lo pueda jugar un niño si esto no está pensado para que lo pueda jugar un niño es demasiado delicado pero esto no le llama la atención un niño esto si le llama la atención a un niño entonces ahí están las cosas si tú le pones esto a un niño y le dices que quieres el niño siempre te va a elegir este porque todos los niños van a conocer finance and france en este momento de la historia pero muy pocos van a conocer masters of the universe ellos no les va a interesar que este si tenga la jugabilidad y que este no tenga la jugabilidad yo a veces como como vendedor le digo a mis clientes les digo es que este no tiene la jugabilidad y este si la tiene y así los voy guiando hacia el producto que ellos más necesitan pero muchas veces este es lo que les digo tiene hay que entender que a la hora de comprar juguetes existen todas estas variantes muy complejas por ejemplo este uno diría pues es básicamente lo mismo que este no o sea tienen articulaciones similares tienen en cambio tienen accesorios este tiene una escala similar y sin embargo este dice para mayores de seis años pero fíjense cómo es McFarlane toys ya empieza a ser un poquito más este consciente en cuanto a quiénes son su mercado activo y McFarlane toys ya le pone déjenme ver dónde se lo puso donde le puso la cuestión de las edades aquí ya dice para mayores de 12 años porque porque McFarlane toys ya está consciente de que realmente un niño no va a comprar esto ya ahorita ya nos descartamos a todos los niños porque ya para ser mayor de 12 años ya está ya eres un puber o un adolescente dependiendo el país y como ustedes lo mencionen pero ya una persona ya mayor de 12 años ya no es un niño ya es un adolescente no la sema McFarlane piensa que esto ya va enfocado de adolescentes para arriba porque para empezar por la temática no my hero academia es una serie que es un shonen y es algo que pocos niños van a estar interesados a lo mejor en él porque ellos van a estar más metidos en videojuegos u otro tipo de animes tipo pokemon y adultos también llamados más viejos pues van a estar más metidos en 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 shonen pero de sus tiempos no caballeros del zodiaco one piece este dragon ball my hero academia es algo relativamente más nuevo que a mí en lo personal a mí me encanta a mí me encanta my hero academia miren ya estoy viejo y a mí me gusta my hero academia entonces es más probable que un viejo como yo compré a all might que a lo mejor un niño de no sé que de 10 años que le llame la atención podría comprarlo claro que puedo comprarlo podría jugar con él claro que puede jugar con él pero es claro que la compañía desde el momento que le ponen para mayores de 12 años ya está pensando que esto lo compre una persona más grande no incluso por el cuidado que hay que tener porque ojo si esto lo saca un niño a jugar puede que te aguanten las articulaciones pero no te va a aguantar detalles como por ejemplo el cabello eso es una eso es una realidad esto si se si lo trata si lo si un niño le intenta dar jugabilidad lo va a romper y eso es una realidad cambiamos y otro ejemplo ahora vámonos con juguetes o vamos con otro juguete que si podrían usar un niño fíjense este juguete me gusta a mí mucho este lo acabo de traer lo podría ser un niño claro que lo podría ser un niño y sin embargo ya dice aquí para mayores de 8 años yo supongo que aquí ya tiene que ver con las piezas pequeñas ahora yo supongo que si tú le haces esto un niño de 8 años un niño siempre va a poder jugar con un juguete cuando se lo propone eso es una realidad pero si se dan cuenta ya el hecho de que le pongan display de edificios esta cosa ya está pensado en que un ahí ya más grande lo exhibe en display un cómic en inglés pues tal vez si es un niño oriundo de un país de habla inglesa pues lo puede entender no pero pues realmente ahorita los niños tienen poca incidencia de lectura de cómics realmente los cómics ahorita ya los leen quienes adolescentes y hacia arriba y el diseño de la caja a mí me deja ver claramente que esto no está pensado para que lo tenga que lo tenga un niño porque ya saben que los niños abren las cajas las rompen y vámonos no esto está pensado para que un adulto incluso pudiera decidir dejarlo dentro de la caja que claro que si lo quiere abrir adelante no pero realmente el diseño de la caja me hace pensar que esto no fue pensado para para un niño y de hecho este tipo de artículos cada vez se van a ver y se ven menos actualmente en mi país en jugueterías no ya estamos hablando de que este tipo de artículos cada vez los van a ver más en tiendas de coleccionables o en líneas donde los van a ver entonces cada vez los niños van a tener menos accesibilidad a conocer y a ver en persona estos estos artículos como para que ellos se les antoje comprarlos quienes los van a buscar pues adultos adultos que hayan visto la película de pacific rim y les guste pensando que un niño haya visto pacific rim 1 que es como de 2014 voy a pensar que un niño conoció pacific rim en el 2014 y él tenía lo mejor el niño tenía 10 añitos no estamos hablando de que 2024 ese niño ya tiene 20 años entonces él es el que va a comprar esta figura entonces sé lo que les digo es una realidad que los juguetes ya están pendían cada vez se piensan menos para niños porque los niños están más interesados en otras cuestiones que es padre que un niño pueda jugar con un juguete claro que es padre pero muchas veces el propio niño te va cuando le preguntes tú qué quieres para cumpleaños a lo mejor te va a pedir una bicicleta para salir a pasear a lo mejor te van a pedir unos patines pero yo creo que en el 75 80 por ciento de las veces te va a pedir una tableta te va a pedir un teléfono te va a pedir un videojuego te va a pedir una consola eso es lo que los niños están pidiendo en este momento entonces como vendedor de juguetes soy muy consciente de esta realidad y de a quién van dirigidos los productos y a quién para quién compro las cosas que compro no por ejemplo esto es un juguete para mí esto ya es un juguete de colección ya es como coleccionable tiene una cajota viene bien exuberante y pero tiene un personaje adentro que hace referencia a cómics viejísimos porque este es el capitán américa con su apariencia de los cómics de los años dos estoy pensando de los años 80 90 no pero tiene un cambio de cabeza y un cambio de escudo que puede hacer que ustedes lo pueden hacer ver como el capitán américa de los cómics de los años 40 por se llama marvel select y es una subdenominación de diamond de diamond toys que es a o sea diamond toys pertenece a una compañía que se llama diamond select que produce coleccionables no y distribuía coleccionables diamond select empezó siendo un distribuidor muy importante de cómics y figuras coleccionables aquí le vendía a supermercados no le vendía a tiendas coleccionables y especializadas diamond select después empezó a producir ya sus propios artículos y la línea de select es su línea como para coleccionistas no es barata si si es barata a lo mejor un diamond select una de estas figuras de select dependiendo la pieza bueno digo barata compartido a lo mejor con un hot toy no pero a lo mejor te puede costar 40 50 60 70 dólares no más de nunca te va a costar más de más de 80 dólares un un diamond select son 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 piezas relativamente accesibles ahora este pensadas para niños pues miren aquí dice la caja que ya desde ocho años en adelante lo puedes comprar porque porque si esto lo tiene un niño para mí el juguete tiene la suficiente resistencia si si la tiene sin embargo una de las cosas que se han comentado toda la gente que compra diamond select es que este tipo de juguetes no están muy pensados para jugarse porque las articulaciones a veces no son tan buenas o vienen un poco rígidas sin embargo creo que un niño podría jugar con él si si creo que un niño podría jugar con él si creo que tenga la resistencia para que un niño pueda jugar con él y disfrutarlo o sea es la ironía no este juguete tiene este esta figura coleccionable tiene jugabilidad como juguete así lo puedes usar para jugar pero pues simplemente el personaje del que está hecho a menos que que tú como papá le enseñes a tu hijo desde desde muy chiquito quien es el capitán américa clásico pues es un poco probable que sea la primera opción que el niño tenga para comprar no a lo mejor lo va a ver va a decir tiene buenos accesorios de hecho mi hijo ya con 14 años lo vio y dijo y está padre tiene buenos accesorios está chido pero hasta ahí no o sea sus intereses son otros sus intereses de mi hijo ya están en dragon ball porque es otra franquicia más conocida que a lo mejor está en boga no en cambio el capitán américa estilo cómic pues no tanto a lo mejor el capitán américa estilo ucm a lo mejor pudiera ser algo que los niños pudieran entender un poquito más sí pero este a pesar de que su precio está accesible y a pesar de que tiene la jugabilidad y a pesar de que dice ahí para mayores de 8 años pues no debo decir debo ser muy honesto no está pensado para niños y lo digo porque rara vez un niño me pregunta por este tipo de figuras no ni siquiera están en su radar o sea son cosas que es más bien adultos los que vienen a comprar este tipo de figuras no en contraparte fíjense que estas figuras si les llaman mucho la atención a los niños siendo si he notado que yo he tenido clientes niños que les llaman la atención a este tipo de figuras porque se hacen muchos stop motion en en tiktok con este tipo de figuras coleccionables sin embargo pues estas figuras y cero pensadas para niños o sea de hecho no están pensadas ni para moverse su nada y aquí lo dice mira para edades mayores de 15 años no la ironía es que esto esto si le llama la atención a los niños no pero la compañía se protege poniendo estas estos disclaimers ¿por qué? porque realmente son figuras ultra delicadas o sea quiero decirles que las SH figuras son figuras tan delicadas que si ustedes las miran feo se rompen así de delicadas son entonces son figuras que desde mi punto de vista tú las pones en ciertas posturas en las que a ti te gusten y pues son muy como contemplativas vean nada más ese ese no sé en la cabeza en esta cabeza ese fleco que tiene o sea se le ve súper genial pero si tú no tienes cuidado va a ser algo que se va a romper muy muy rápido entonces hay que tener mucho cuidado con estas piezas pero cuál es la ironía de que a pesar de que son muy delicadas a muchos niños si les llama la atención porque Dragon Ball si es algo que está en boga en este momento no pero vean lo que les digo muchas veces las piezas son es complejo no entonces cuando alguien viene y me dice oye tengo quiero una figura de Dragon Ball como para un niño pues yo definitivamente les voy a recomendar también las Dragon Stars que también son de Bandai tienen una escala un poquito mayor también son articuladas pero que tienen muchísimo más jugabilidad no por ejemplo acá tenemos otra pieza esta es una pieza también dice para mayores de 12 años ya está pensada como para un adolescente y la ironía es tiene jugabilidad creo que la figura antes los McFarlane entonces eran como tipo estatua pero creo que ahora lo que está haciendo McFarlane entonces es agregarle muchas articulaciones por ejemplo aquí podemos ver que tiene articulación en la pierna tiene articulación en la rodilla tiene articulación en el tobillo tiene articulación en brazos en codos en muñecas en cabeza incluso a mitad del torso entonces esta figura definitivamente tiene la capacidad de tener jugabilidad tiene la resistencia y definitivamente se ve muy bonita la vista yo de hecho yo la tengo en mi colección personal pero aquí está la ironía y volvemos a las temáticas la temática es una temática completamente inventada este personaje no viene de ningún cómic es un concept art es como un personaje conceptualizado de cómo sería batman en un mundo como medio steampunk como barbárico entonces lo que viene acompañado este es este juguete es con un cómic entonces el cómic te cuenta un poco de esa historia entonces está pensado para que lo abre un adulto le saque su basecita lo exhiba tenga su tarjeta coleccionable lee el cómic y lo disfrute ¿no? ¿por qué? porque ya conoce previamente al personaje de Mr. Freeze pero si no no creo que un niño de principio sea algo que le llame demasiado la atención porque a lo mejor para empezar no no lo vas a encontrar tan fácilmente en tiendas departamentales yo por ejemplo yo sé que esta figura en particular esta en particular si logró tocar tiendas departamentales no jugueterías como tal y no tiendas tipo supermercado como Walmart esto ya nada más lo encontrabas en tiendas departamentales así como en Sanborns así como en Liverpool Palacio de Hierro y de hecho ya hay ciertas tiendas como si toma el recuerdo Liverpool ya dividió la ya de plano la venta de juguetes ya la tiene dividida en dos áreas en un área que se llama juguetería en donde van a estar los juguetes pues más pensados como para niños y tiene una sección donde va a tener los McFarlane Toys donde va a tener los Marvel Select los SH Figure Arts y en esa sección le llama como la sección de coleccionismo la sección de coleccionistas porque son figuras más pensados para este público más adulto ¿no? entonces pues ya espero haber dejado más en claro este punto y el punto al que quiero llegar es que cada vez se vuelve más complejo el mundo de los juguetes y por eso cada vez se cuidan más desde los empaques, se cuidan las cajas, se cuidan las presentaciones porque cada vez son personas más adultas las personas que compran este tipo de artículos porque ya no lo están pensando comprar para jugar, lo están pensando comprar para coleccionar y sí, sí entiendo ¿no? muchas personas me dicen pero Adrián es que el valor de un juguete está en jugar con él está en jugarlo, es el uso por el que fue creado entonces yo le digo sí, claro que sí pero sin embargo los adultos tendemos a ser muy raros y tendemos a comprar muchas cosas por el justo estético de tenerlas pero no para su uso ¿cuántas veces no han visto señoras que tienen vajillas con unos diseños intrincadísimos bien bonitas y que nunca usan? tienen vajillas normales para usar y tienen esa vajilla exhibida en una credenza ¿no? o cuántas personas no compran tenis porque les gusta la marca, les gusta el estilo, les gusta el lujo y en su vida han practicado algún deporte que requiera de un uso de tenis ¿no? compran sneakers y no juegan basquetbol ni juegan voleibol simplemente andan con ellos por la calle como si fueran cualquier zapato ¿no? entonces eso, o sea ya como seres humanos tendemos a comprar cosas por el gusto de comprarlas y por el valor artístico que les damos más que porque las vayamos a usar ¿no? yo sí conozco gente que, fíjense, yo conozco gente que colecciona películas y que no las ve, o sea las tiene como un objeto coleccionable pero realmente ahora con el streaming o el internet pues ya, o el cine ahí estás viendo películas ahí constantemente y simplemente ellos coleccionan los DVDs por el gusto de tenerlos ¿no? y a lo mejor sí alguna vez lo verán pero no es como un uso constante que le dan a las cosas ¿no? entonces déjenme en caja de comentarios qué piensan la verdad es que es un tema muy interesante y pues se sigue prestando para hablar muchos, muchos videos más gracias gracias gracias